El río que van a acabar Para que te hagan llorar Que lo ves como un requiero Para que te hagan llorar Que lo ves como un requiero Que nunca, nunca había llorado Sin el lleno de dolor Y nunca, nunca había tomado Sin el lleno de dolor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a aburrachar Al no saber de ti Que ser más que yo he comé Y que hoy me empurraqué Yo me voy a aburrachar Yo nunca, nunca había llorado Yo me voy a aburrachar Al no saber de ti Que ser más que yo he tomé Y que hoy me empurraqué Yo me voy a aburrachar Yo me voy a aburrachar Yo me voy a aburrachar Y que hoy me empurraqué Yo me voy a aburrachar